¿Qué es la palabra del Señor? Como idea central, en aquellos días Amasías ordenó a Amos, vidente, vete, escapa al territorio de Judá, allí te ganarás la vida, allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el templo real, es el santuario nacional. Respondió Amos a Amasías, yo no era profeta ni discípulo de profeta, era pastor y cultivaba higueras, pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Queridos hermanos, a ver oñemos el año de profeta, a Amos que va a profetizar y a decir, Pero aparece enseguida ciertamente el que está aprovechando de esa situación y que es nada más y nada menos que aquí Amasías. Amasías es el que está encargado del templo, es un sacerdote, es el que se está enriqueciendo de cierta manera con todo lo que está sucediendo ahí alrededor, con las injusticias. Y más aún, porque él está entonces con el rey de Betel, de esta sola, la casa de Dios, el nombre Betel, Baitel. Pero fíjense queridos hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, como aquí está diciendo Amasías, o mejor dicho, Amos a Amasías. Y sin embargo, claro, Amasías reacciona, porque cada vez que nosotros decimos la verdad, ya es ahí, la verdad pica. Y entonces, por eso aquí reacciona Amasías, o Amosén, vete de aquí, Amasías, vete al territorio de Judá, allí te ganarás la vida. Y allí profetizarás, pero en Betel no vuelvas a profetizar. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros, saber decir la verdad y al mismo tiempo, sobre todo, no como Amasías, sino que seamos capaces de escuchar esa verdad que el Señor nos dice a través de los profetas. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.